Gracias. 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 ¿Puedes oírme? Perdón, tícher, no me había olvidado. No se preocupe, la vi por ahí hablando, pero I was like, quizás no me lo hubiera escuchar. No, porque le estaba diciendo que gracias a mi hijo me pude conectar, si no me hubiera podido. Ah, qué nice, no, pero súper bien que leí vos, que está pendiente. That's really, really nice. Gracias por conectarse, Milero. Le voy a robar solamente 10 minutitos. Vamos a extender quizás un poquito por la hora de conexión. First, quiero comenzar solamente con un poquito de feedback. En general, está haciendo un muy buen trabajo. So, I'm really, really happy. Veo que cada día más está agarrando los temas más rápido. El vocabulario, a veces el vocabulario ya lo tiene, lo busca. Entonces, me gusta eso, que está siendo bien proactiva, que se está viendo el improvement, se está viendo la mejora every single day. También veo que me está trabajando con pronunciación, con gramática. Entonces, I think that so far, del día uno hasta acá, pues, la felicito enormemente, porque ha sido bien perseverante, porque ha estado acá. Tiene perfecta atención, tiene asistencia perfecta. Así que súper, súper bien, you know. Siempre la veo conectada a la hora, es bien puntual, y son cosas bien admirables, you know, porque sé que es una mujer bien ocupada. Así que it's súper, súper genial que esté bien comprometida. Estoy segura que va a lograr llegar hasta el nivel avanzado, you know. Y que va, I got it, I did. Entonces, you know. So, I really hope so, y estoy segura que lo va a lograr milagroso. Hasta el momento está haciendo un trabajo bien. Dios le oiga. I mean, I know it. Dios le oiga. I know it. Y creo que ese también se lo cree, por eso es que estamos acá, right. This is the reason why we are here. Estaba viendo sus tareas. Solamente creo que en la unidad número uno, por ahí pasó algo con algunos ejercicios que en su momento me comentó. Estaba teniendo dificultades con los puntos, los apóstrofes, recuerdo. En la unidad dos me salió súper bien. All right. So, that was better. Y en el examen me salió súper genial. So, that was very, very nice. Así que vamos muy bien. Con asistencia llevamos asistencia perfecta. Creo que hemos cumplido con todos los parámetros hasta ahorita. Usted es el estudiante ideal. So, you're a very nice. Ay, me va a hacer llorar. No, I mean seriously, seriously. Amiramos enormemente esas personas que tienen ese espíritu y que están acá. Así que muchas gracias por eso. So, this is part of my feedback. No sé si le puedo ayudar en estos minutitos con algún tema que se le esté dificultando de esta semana. O la vez anterior usted me preguntaba de la WH Word. No, no. Yo me quedé pensando toda la noche que recibí la clase del do y das. Cuando el do va al principio de la oración. ¿Le gustaría que revisemos eso? Entonces, yo tengo acá esto, ¿verdad? Sí, correcto. Lo tengo acá, pero yo lo veo y lo veo y digo, Dios mío, ¿qué me pasó ese día en la clase? Yo no recuerdo nada. Por eso yo le mandé a preguntar que me retroalimentara del do y das. ¿Cuánto va al principio de la oración? ¿Verdad? Porque las preguntas que vimos en la primera unidad, what do you do, what, where are you from y todo eso. Pero aquí va al principio de la oración. Ah, bye. Si gusta, vemos esa parte porque usted ya me vio como el indicativo y si no es como la pregunta con las, déjame un segundito acá. Si usted me dice, what do you do. Aquí está aquí en la unidad dos y arriba dice daily routines. I will be. Y la otra palabra no la hace pronunciar, hable tú. No sé cómo se pronuncia. Able, able. I will be able to. To ask questions. Muy bien. Si usted vemos esta parte, repito, porque de hecho es bastante sencilla al encontrarle el sentido. Usted me dijo la pregunta, what do you do. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, entonces si vemos, what do you do, es el qué. Es este what. Logra ver mi pantalla. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, así. Good. Entonces, what yo le agrego al inicio. Pero, ¿qué sucede si yo no le quiero preguntar qué hace? Yo solamente le quiero preguntar una yes or no question. Quiero preguntar si lo hace o no lo hace. Algo más sencillo. Entonces, para las preguntas que son de sí o no, yo voy a utilizar solamente do or does, sin el what, sin el where. No lo necesito. Por ejemplo, quiero saber si usted trabaja en casa. ¿Ok? Do you. Comienzo con el do, porque mi pregunta va a ser solo sí o no. Yes, I do. No, I don't. Son preguntas más sencillas. ¿Ok? Do you work from home? ¿Trabaja desde la casa? And I have. Yes, I do. Y por eso es que nosotros respondemos. Yes, I do. Or no, I don't. So, yes, I do. So, Milagro, do you work from home? Yes, I do. Eso es todo. That's it. Or no, I don't. Exacto. Esas son las dos posibilidades. Se llaman yes, no questions. ¿Ok? Porque son las únicas respuestas, yes or no. Significa que mi pregunta comenzó con do you. Y eso es solo lo que va a escuchar, do you. ¿Ok? ¿Qué sucede con el does? Es lo mismo, pero lo que me va a cambiar es para quién yo quiero preguntar. Por ejemplo, Gwen, ¿cómo se llama su hijo? What is your... Daniel. Daniel, ok. Quiero preguntarle, Daniel, si estudia. ¿Ok? Y tengo Daniel Study. Pero no, esta no es una pregunta. Me hace falta algo importante. ¿Ok? Que es el auxiliar. ¿Qué ocupo? Do or does? Does. Entonces, como yo solo quiero saber sí o no. No quiero más información. Does Daniel Study? And the answer is yes. No me pregunta de mí, me pregunta de él. Entonces, yes, he does. All right. Él sí estudia. Oh, yes, he does. Or, no, he doesn't. Or, no, he doesn't. Y eso es todo. This is it. So, the difference con cuando pregunta, what is your name, what do you do, where do you live, es que esas me piden información. Estas no me piden información. Esto solo es sí o no y ahí se limita. All right. Y el do se ocupa para, para primera persona y el das para tercera persona. Das, yeah, pero siempre cuando sea tercera persona singular. So, das es lo mismo, right? Lo uso para she, he, and it. And do, I can use it for I. I can use it for I. Wait a second. I, you, we, and day. Y eso es, eso es pretty much el uso. Esa es la diferencia. Y por eso es que comienza, do you. Do you work at home? Do you like coffee? Do you wake up early? Do you, do you have children? Okay. Ah, bueno. Eso era lo que me había quedado ahí, porque tenía estas preguntas en el instructivo. Y otra cosa, pero aquel día usted lo dijo, que el instructivo solamente es como una base, o sea, de que no encontramos todo el material acá en el instructivo, ¿verdad? De, el, todo el material del instructivo sí lo usamos para las clases, pero la clase tiene como actividades extra, right? Para fomentar listening, para fomentar speaking, eh, un poquito más de vocabulario quizás, pero, pero siento, eh, 100% del instructivo sí se usa en la clase. Por ejemplo, today, si usted revisa la unidad número 4, veíamos, por ejemplo, vocabulary, y está en el instructivo. Usted puede revisarlo, y ahí está, en, son tomados directamente de ahí, pero con un poquito más. Otra cosa, teacher, eh, cuando estudiamos lo del on, in, y at, eh, primero vimos el on para meses, el in para, no, el on es para días de la semana, ¿verdad? Yeah, para fechas específicas, o días de la semana. Fechas específicas, in, era para meses, años, estaciones, y el at, que es para las horas. Momentos específicos, yes, at night y para las horas, correcto. That, correct. Y luego vimos otro, otros on, in, at, ¿verdad? Que eran para tiempo. Ajá, para tiempo, sí. Hemos visto para tiempo y hemos visto para lugar. Claro, so we have checked. Ajá, y solamente en esas ocasiones se ocupan esos, esos on, in, at. No, no necesariamente, pero esos son parte de los, del, como las herramientas más básicas que necesitamos ahorita. Y luego, más adelante van a subir los demás usos. But right now, sí. Eh, milagro, sorry so much, la tengo que dejar, solamente son diez minutos. But thank you, thank you so much for, for the time. Si se le ocurre otra preguntita, eh, escríbame. Tal vez tomo un poquito de tiempo en contestarle, pero ahí estoy. All right, so I'm going to help you out. All right. Thank you. Gracias. Gracias por conectarse. Thank you so much. Have a good night. Good night. Hey, Wendy. Hola, hola. Hi. I'm sorry. I'm sorry I took, I took longer. Disculpenme la hora. But thank you. Gracias por esperar. Thank you so much for being here. Eh, quiero comenzar, like here, con parte de mi feedback. All right. So, estaba, estaba, well, primero, eh, quiero agradecerle por, por la puntualidad que ha tenido estas últimas semanas. All right. Ha sido como bien constante. La veo en todas las clases participando. Super, super nice. I like it. Eh, hace bastantes preguntas y, y participa también al momento de dar respuestas. Así que, super good job. Siga trabajando así. I think that you're doing a very nice job. Eh, tiene un vocabulario bastante sólido. Tiene conocimiento. No comenzamos desde cero. Si no, que se nota que ya trae bastante. All right. Entonces, solamente es de seguir como aportando más. Right. Try to add more vocabulary. Y, 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 pues, seguir con la misma mecánica que ya traemos de, de, de participación. You know, de practicar, que eso es súper, súper importante. Y, con las tareas, no me deben ninguna tarea. Así que, muchas gracias por, por estar ahí pendiente, you know, de las tareas, de entregarlas a tiempo. Y, de hecho, le ha ido súper bien. Las primeras tres unidades me ha salido súper bien. Su oil score es muy, muy bueno. Eh, con asistencia estamos súper bien. Eh, solo creo que por ahí me le afectaron los días que, que se enfermó, ¿verdad? Que subo un poquito más de salud. Ajá. Pero, aparte de eso, no me ha faltado. Así que, muchas gracias. And, y, pues, eso es parte de mi feedback. Así que, muchísimas gracias. Llegamos hasta acá. Ya casi terminamos. And I'm so happy. Y, I'm so, I'm so happy que, 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 que sí se ve la mejora, que sí se ve que, que estamos aprendiendo, right? Y que estamos utilizando lo que vamos aprendiendo, que es bien importante. Sí, sí, sí. Y, no sé si en estos minutitos le puedo ayudar con alguna pregunta que tenga, algún tema que se le haya quedado por ahí, o si ya revisó su examen, algo que, que no tenga claro, para que lo revisemos. Pues, sí, en lo que no me quedó tan claro fue cuando se ocupa el IN, OM y AT. Eso es lo que, quizás como ya también entré algo tarde a la clase, no mucho me, me quedó claro. No se preocupe, si gusta, revisamos. ¿Para tiempo o para, para el lugar? De las dos cosas en sí, porque sí. Sí. En vez, como, lo que pasa es que IN, OM, AT, IN, OM. Bien, revisamos. Ok, bien, empezamos a revisar con el tiempo. Tengo acá un ejercicio que tal vez nos pueda colaborar. A ver que puedan, dejaré que no más claro. Le comparto mi pantalla. I'm going to be sharing this one. Ok, so, eh, normally, los tres se utilizan para tiempo, pero en momentos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero decir de un mes, yo voy a usar siempre IN, que solo es un mes. Alright? Tengo reunión en los, ¿qué? En enero, por ejemplo. I have a meeting in January. Tengo una celebración en agosto. I have a celebration IN, OBVIOUS. Mesas, siempre va IN. Días de la semana, va ON. ON MONDAY, ON TUESDAY, ON WEDNESDAY, ON THURSDAY, ET CETERA. Eh, ¿qué más? El AT. El AT lo utilizo para horas específicas. Por ejemplo, a las 2, a 2, a 3, a 4 p.m., a 5 p.m. So, I have to be very specific about the time, ok? O el FOM, déjeme ver, este es AT. Para la noche, at night. Eso siempre va a ir at night. So, veo televisión, I watch TV at night. I have a meeting at night. Siempre va AT. Alright? ¿Qué más me falta? And the, so, that is AT. IN, WEDNESDAY, MONTH, LOS AÑOS, TAMBIEN, DE YEARS. LAS ESTACIONES, TAMBIEN VA CON IN. ON, SI VA EL DÍA DE LA SEMANA. PERO TAMBIEN VA ALGO ADICIONAL, QUE ES UNA FECHA BIEN ESPECÍFICA, DONDE YO INCLUYA DÍA Y AÑO. Por ejemplo, el cumpleaños. My birthday is on April 2nd, on December the 10th, on November the 11th. So, Wendy, when is your birthday? My birthday is on February. On February, pero me tiene que decir también la fecha, porque on es para fecha específica. So, on February. Entonces, ahí me dijo que para meses es in. Sí, pero solo el mes. Por ejemplo, my birthday is in February. Entonces, ahí está, ahí está muy bien. Si me dice on, me tiene que decir el mes y el día. Por ejemplo, my birthday is on February 2nd. On February 3rd. So, me tiene que también decir el día. February 2nd. Exacto, exacto. So, on es para la fecha específica. Now, ayúdame con esto. Let's take a look. Monday. ¿Qué puedo utilizar? Es un día de la semana. So, what can I use? In, on, or at? On. Ok, bueno. Winter. Winter es una temporada. A season. ¿Qué usamos con season? ¿Qué usamos con season? Mmm, estas son. In. Ok. The 6th of May. Sería on. Half past 8. Es una hora. This is the time. Half past 8. At. Ok. Two months. In. I usually have lunch. At. Um, I've got English. Thursday. Sería. Um. In. Thursday, Thursday, Thursday. Ah, para días de semana. Ah, exactly. My grandfather died. On. Nineteen eighty-seven. Este es un año. This is a year. Quiero ver. Este es. Oh. On tiene que ser un mes. O una fecha bien específica, pero con mes y día. This one no tiene mes y día. In. Los años van con in. Sale. Ah, qué momento. Hoy. Ajá. Años. Ajá. Ah, le voy a ayudar con esta porque no lo hemos visto. En número ten, I'll be back ten minutes. Um. Ah, but hoy tiene que ser bien específico. La fecha o el día. At. At. Ajá, ten minutes. Pero at es una hora específica. Para hora específica. Ajá. Exacto, exacto, exacto. So, pretty much es como de considerar eso, ¿verdad? Si es un mes, si es un tiempo. Here, for example, ten minutes, es como un rango. Entonces, I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. I will see you in five minutes. Usamos in. También hace at the moment. Estas ya son expresiones casadas. Ellas ya se casaron. Entonces, no se pueden cambiar. So, at the moment, como ahorita, en el momento, yo no le puedo decir on the moment ni in the moment. No se puede. La respuesta es at the moment. Exacto. Como en estos momentos. So, aparte de eso, lo demás lo hizo súper bien. So, you get on para días, in para estaciones, on para fecha específica, at para hora, in para periodos de tiempo, all right? And pretty much, you got it. You got it. ¿Estamos un poquito mejor con esto? Ajá. Es que también había, este, en la clase, creo que aparecía así, in, on y at. Y eso no le tomé foto, porque eso es, usualmente cuando algo me cuesta, le tomo eso y el día siguiente yo lo repaso. Vaya, si gusta, le comparto. Eso está en su manual también. Dices en your manual. Solo puede, si, se los compartí en el grupo, si gusta, también puedes. Lo voy a revisar. Ajá, porque. Se lo comparto que, igual, no, no worries. Es de la unidad número, de esta unidad. WH, de agenda, acá está. Esta es. Sí, esa era. Ajá, porque siento de que, medio lo vi, así se hacía un poco más fácil. Sí, porque uno se, se organiza, right? Ajá, así es. Yes, that is right. So, pretty much, acá tienen como los ejemplos, entonces se puede ir por ellos. Hoy, días, fechas específicas. in, in May, que es un mes, 2018, que es el año, in the summer, son las estaciones, in the morning, in the afternoon, at, una hora específica, at the 30, at noon, at night, que ya está casada, no se puede decir in the night, ni tampoco on the night, at midnight, ya está casada también. So, pretty much, es como de memorizárselas, you have to memorize, y de recordarse, día, oh, on, mes, in, año, in, ajá, so, automáticamente con el tiempo y el cerebrito, la reconoce y se la da. Ah. Ya no lo piensa mucho. Sí, sí, eso, eso sentía de que me había quedado un poco, que no lo había entendido muy bien, pero sí. But you got it now. Yes. Ay, sí. Bueno, nos veo acá a Francisco. Tiene un par de minutitos para que veamos ahora con lugar, para que veamos in on ad con lugar. Ah, no, ya está, Sorry. Pero por lo menos ya me quedó claro este punto. Y ya tengo eso, voy a estudiar eso. Sí, si te gusta, revisa el manual y ahí lo tienen digital, entonces puede ir revisando también algún tema, y si hay algo más que en el momento de lo revisen, no lo entienden, envíenme un mensaje, ¿verdad? Con gusto. Le colaboro con eso. No worries. Gracias, Wendy, gracias por estar acá. I'll see you tomorrow. Have a good night. Enjoy it. Hello, Francisco. How are you? I'm fine, teacher. Nice. I'm happy to hear that. Francisco, well, primero, gracias. Thank you very much for joining the media, for coming. Solamente tengo un poquito de feedback para usted. hasta el momento creo que está haciendo un muy buen trabajo. I think that you are rocking it. Creo que eso lo he expresado anteriormente, se nota que tiene bastante vocabulario, tiene mucha fluidez, y me gusta el hecho que no escribe, no escribe, sino que intenta también expresarte. Eso es bien importante, que no tiene como el miedo a decir o a intentarlo. So, super, super good. Yo sé que tiene muchas cosas que hacer, you know, pero agradezco mucho el hecho que se conecte todos los días, que creo que, lastimosamente solo una vez nos faltó en, yo no me explicó las razones, verdad, pero sí, lo siento mucho. De hecho, creo que no había tenido la oportunidad de expresarle también. I'm really sorry about your loss. Pero aparte de eso, creo que tenemos casi perfect attendance. Me he entregado todas las actividades, y me las he entregado a tiempo. Así que gracias por la responsabilidad, por el compromiso que usted está asumiendo, y sobre todo que lo está llevando de la mejor manera. So, you are, creo que es de admirar todos los compromisos que tiene ahí. Y a pesar de todo, estar acá. So, thank you, thank you so much. Sigamos así, you know, sigamos, getting more vocabulary, de ser posible, en los par de minutitos que tiene, siempre intente aprender como una palabrita nueva, dos palabras nuevas, para que su vocabulario vaya incrementando. But, I think that so far, está haciendo un super buen trabajo. So, sigue así, keep it up, lo quiero ver, estén avanzados. All right. I see you're graduating. No sé si en estos minutos, si hay algún tema que se le dificulte, que quiera revisar, algo con pronunciación, con gramática, con vocabulario, si no le haya quedado claro, y que podamos revisar. Sí, fíjese que más que todo, yo siento más que todo dudas, con el uso de los adjective positive, más que todo, en los que tienen que ver con tercera persona, como sería, or, o they, siento que ahí es donde tiendo a equivocarme un poco, más que todo a la hora de dar un significado. Cuando usamos, me imagino que he, her, and they are, los singulares y los plurales. Sí, ese, ese es más que todo el, donde siento el, que me equivoco un poco. Ok, si gusta, encontré un ejercito acá, que creo que nos puede colaborar con eso, en todo para que, porque lo más importante es que lo practiquemos, right, no tendría mucho sentido que le expliques, si no lo vamos a practicar. Entonces, solamente recordemos algo. Algo bien importante es como, ¿de quién estoy hablando? En relación a quién estoy hablando. Si voy a decir, my, es porque yo me refiero a algo que me pertenece. So, my object, my stuff. Si le digo, you, es porque me refiero a algo que le pertenece a usted, right, something that belongs to you. But for example, if I talk about, if I say, my sister, let me think about an example. Ok, I write, for example, I write, on my sisters, or, utilizando los poses de adjectives, yo puedo decir, I write on her notebook. Pero si yo digo, I, tendría que el cuaderno ser mío, right, tendría que ser, I write on my notebook. So, si digo, I write on her notebook, la idea ya es diferente. Si yo digo, I write on his notebook, estoy hablando que el cuaderno ya no es mío, no estoy haciendo, o no estoy dando ninguna relación a mí. So, revisemos, some exercises, creo que logré ver mi pantalla here, and, ayúdame con los poses. For example, and like, first, vamos a poner mucha atención acá, con el sujeto. Normally, utilizamos el object, el adjective pronoun, que corresponda a ese sujeto. Si lo hacemos diferente, el sentido cambia totalmente. So, ayúdame con la primera, and likes, sería, her, porque sería como ella, her teacher at school. All right? Exactly. So, Anne likes her teachers at school. Eso es diciendo que a ella le gustan los profesores de ella. Right? Sí. But, ¿qué sucede si yo quiero decir, a Ana le gustan mis profesores? Like, a ella le gustan mis profesores. How can I say that? Sería, Ana likes my, my teachers. Exactly. So, esa es la diferencia, right? Que no me refiero a ella anymore, si no me refiero a los míos. Exactly. Let's take a look at number two. Is this Peter's book? No. And then I get this one. Sería, no. Sería, his book is in the school bag. Okay. Okay, yeah, exactly. Very good. Because I'm talking about Peter. Mary, is this your bike? No. No. Sería, no. Here, bike, is behind the house. Okay. So, let's take a look at this. Vamos a regresar la pregunta one more time. Mary, is, like, for example, hey, Francisco, is this your bike? Oh, me está preguntando que si hoy es mi bicicleta. Ajá, exactly. Ajá, pero ella respondería que no. Sería, no es. For example, I tell you, hey, Francisco, is this your cell phone? No, is your cell phone. Ajá, siguiendo la misma idea, veamos. Ella dice, ajá. No, your bike is behind the house. Okay, pero la pregunta fue, is this your bike? Entonces, viene, viene Mary, que es a quien le está preguntando, y dice, mi bicicleta está atrás de la casa, para eso no es la mía, all right? Is this your bike? No. Is, it's, so, it's not, creo que sería. Pero como solo estamos usando, eh, posesivos, so veamos cuál es el que queda mejor, okay? So Mary, is this your, primero, cuando yo le pregunto, is, hey, Francisco, is this yours? Uh, so far. Ajá, dígame que, el mío está aquí, no, el mío está aquí. No, my cell phone is here. Perfect. Now, siguiendo la misma lógica, let's take a look. So, Francisco, is this your bike? No, my sería en ese caso. Ahí estamos, exactly. Porque, la pregunta cambió un poquito, porque es yours, le estoy preguntando directamente, exactly. So your bike, my bike. Uh-huh. let's take a look. The hamster, this is singular. The hamster is in, there. Okay, so vamos a revisar one more time, el sujeto. The hamster. El hamster. Sería como en tercera persona, utilizando el objeto, que sería, it's. Okay, okay. So the hamster is in, it's cage. Exactly. In it's cage. So, el hamster, está en su, alright? No puedo usar, in her, in his, porque no es una persona, sino que es como un álbum, alright? So the hamster is in it's cage. Good, good, good. So Henry, Henry, ayuda. your brother. Hay muchas posibilidades, but okay, Henry helps your little brother. It's okay, it's okay. Pero, dígame que entiendes, si le digo, hey, Henry helps your little brother. Que está ayudando a mi hermano, a mi hermano pequeño. Ajá, a mi hermano pequeño, pero yo quiero decir, ajá. Sería, little brother, a su hermano. Exactamente. So Henry helps his little brother. Yes, very good. Number six, children. We are, they are, So Henry, children, we are, okay, esta, está un poquito tricky, right? Pero es como que usted le está preguntando directamente a alguien, okay? So, do you have a brother? Yes, I have a brother. What is your brother's name? My brother's name is Melvin. Mel, my brother's name too, it is Melvin. Okay, so, imagínese que cambiamos children y pongámosle Melvin. Okay, come on. Melvin, where are, Sería, his exercise book. Okay, maybe, what are his exercise books? Okay, okay, that makes sense, that makes sense, definitely. Ahora, dígame que entiende por la pregunta. Que, le está preguntando que si está haciendo los ejercicios de su libro. Not really, not really. Okay, so, where are, usted me dijo there, right? There. Okay, so, let's take a look at this. Es como que se diga, digamos, children, Melvin, Julia, y quiero preguntarle, ¿a dónde están tus ejercicios? Where are, Sería, where are your exercise books? Yes, where are your exercise books? Porque, a mí, lo que usted me dijo there, no es que es incorrecto, pero, la idea es diferente. Si yo le digo, Francisco, where are their exercise books? Yo no le estoy preguntando de los suyos, le estoy preguntando de ellos, right? Exacto. Entonces, la idea se cambia, y eso es donde tenemos que poner un poquito de cuidado. So, your exercise books. Okay. Number seven, the boys play, with. Eat football. Okay, vamos a revisar esto. The boys. Los chicos, sería plural. Mm-hmm. Sería, they're. Exactly, exactly, very good. So, they play with their. Okay, so, they're, very nice. So, they're, porque acá yo tengo the boys. So, tiene que ser como juego. Oh, exactly. Exactly. Okay. Now, Tommy writes. Sería, he's hungry. Very nice. And number nine, Paul and Kathy eat, their sandwich. Very good. Exactly. So, they eat their. Sorry, their sandwiches. Very good. Solamente entonces, es de como ponerle un poquito, ponerle cuidadito a ello, right? Now, la última, this is going to be the last, porque son muchos, nunca terminamos. Number 10 says, my sister and I go to grandmother. Ahí sería, oh, porque me estoy incluyendo yo, parece. Yes, excellent, excellent. So, my sister and I go to our grandmother, porque estamos hablando de ambas, and I'm included. Super good job. So, pretty much, you did it nicely. Solamente de como tener un poquito de cuidado, al momento de comprender a quién me estoy refiriendo, right? Por ejemplo, si yo le digo, my friend, my friend visits my family, o le digo, my friend visits her family. Si yo quiero decir que mi amiga visita a su familia, ¿cómo sería? Sería her, her family. Exacto, pero yo también puedo decir, my friend visits my family. Ambas se pueden. La diferencia es lo que yo voy a entender. If I tell you, my friend visits my family, es que mi amiga es también amiga de mi familia, y ella visita, pero a mi familia, no a la de ella. So, that's pretty much lo que tenemos que comprender. ¿Qué me va a entender alguien más? Right? Es como poner más atención a algunas palabras claves, creo que sería, ¿verdad? Y con el posesivo es más como, ¿qué mensaje quiero transmitir? Ajá, y si voy a utilizar my, your, her, etc. Yo le puedo decir, por ejemplo, yo lavo la ropa de mi hermana. I wash. I wash. Sería clothes. I wash. Necesito el conceptivo. Ajá, I wash. Sería hair. Clothes. Eso es todo. I wash her clothes. So, la idea está bien, pero si yo digo, I wash my clothes, está bien. I mean, it's good, pero la idea es diferente, right? I wash my clothes. I wash her clothes. I wash their clothes. I wash our clothes. Entonces, eso es lo que tenemos que ponerle un poquito de cuidado, pero el problema es súper, súper bien. No sé si quedó un poquito más claro la parte de pasaje. Sí, gracias. Ya me quedó mucho más claro. Súper, no, ya sabe, si tiene otra duda, write it down, mándenmelo en el chat, y con gusto ya la reviso. Ok, Francisco, thank you so much for the time. Creo que me falta alguien más. Ok, so have a good night. Gracias por la hora. Thank you for staying here. And I'll see you tomorrow. Bye bye. Have a good night. Good night. Bye bye. 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 Gracias. 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 Gracias.